Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy os traigo una receta fácil y saludable. Como todavía hace bastante calor, pues apetece en plato frío. Así que os voy a hacer un salmorejo de manzana. Si os apetece, seguidme, que os digo como lo hago. Aquí tenemos los ingredientes. Vamos a utilizar este tipo de tomate, que es el más adecuado para el salmorejo. Es muy carnoso, aparte no tiene demasiado jugo y es bastante bueno. Es del tipo de tomate llamado el de pera. Como veréis, está bastante rojo y la cantidad no es un poco más de medio kilo. No voy a hacer mucho. Lo que sí le añado es pimiento rojo. Hoy le voy a echar estos dos pimientos rojos pequeñitos, pero que si no tenéis, bueno, pues podéis utilizar el típico grande de asar. Un diente de ajo, le echaré seguramente el más pequeño. Y una manzana pequeña, porque ya os digo que no voy a hacer mucho. Un poco de aceite y sal. Nada más. Así de fácil. Voy a comenzar pelando los tomates. No hace mucha falta pelarlo, siempre y cuando tengáis una batidora de las de vaso. Pero como aquí en el barco la que tengo es esta normal de brazo, pues para no tener que pasarlo, bueno, pues por un chino o por un pasapuré, como le llamamos aquí, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es pelarlo. Así que vamos a comenzar. Le quito lo que es la parte de arriba y si tenéis un pelador como este, bueno, pues es mucho más fácil. Como ya están todos los tomates pelados, voy a continuar pues con la manzana. Vamos a pelarla, le quitamos el corazón. Aquí estaría todo. Vamos a partir el tomate y vamos a ir echándolo dentro para luego batirlo. Añadimos el ajo. Y lo que vamos a hacer primero es batirlo un poco para que baje y luego le añadimos el pimiento y la manzana. Ya lo tenemos batido un poco. Como veréis, ha bajado bastante. Entonces ahora le voy a añadir la manzana y el pimiento. Este sal no dejo no le voy a añadir pan. Porque queremos que sea bueno, pues un poquito menos de calorías. Por eso, bueno, la manzana también sustituye en cierta manera al pan. Porque la textura que le deja pues es como más cremosa, más espesita y así. Evitamos echarle pan. Vamos a echarle un poquito de sal. Vamos a añadirle aceite. Esto quizá sea mucha cantidad, así que vamos a echarle nada más que la mitad de lo que he preparado. Y ahora sí, vamos a batir de nuevo. Lo que sí le voy a añadir es un poquito de vinagre. Bueno, pues por contrarrestar un poco lo que es el dulzor de la manzana, pues con la acidez del vinagre. Y le da pues un toque muy especial. Lógicamente el salmorejo tradicional pues no lo lleva. Bueno, yo lo dosifico muy bien. Aquí con mi botecito, un buen vinagre. Así que es lo único que lleva. Así que vamos a batir otra vez. Vamos a tenerlo batiendo sobre unos dos o tres minutos más. Ya está. Mira cómo ha quedado. Mira qué textura, qué color tiene. Está buenísimo. Así que voy a meterlo en un bote, voy a meterlo en la nevera que se enfríe un poquito. Y luego lo digo como lo preparo. Bueno, pues mira, aquí lo tenemos. Lo he servido en esta copa y mira lo que le voy a hacer. Le voy a poner simplemente un poquito de yema de huevo rallada. Por encima. Un poquito de un buen aceite de oliva. Y este sería el resultado. Mirad qué cosa más buena y más sana. Bueno, amigos, pues aquí lo tenéis. Como veréis, es un plato súper fácil, rápido de hacer y sobre todo saludable. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Un besazo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.